Tuvimos un periodo vacacional blanco, la verdad que realizamos una vigilancia extrema y permanente junto con los líderes de las comunidades, establecimos grupos de WhatsApp y obviamente eso nos permitió que no hubiera un tipo de incidentes como los ha habido en otros periodos vacacionales. Estamos esperando obviamente que regresen a clases para que hagan un recuento, pero obviamente nos enfocamos en cuidar aquellas áreas donde hay mayor incidencia delictiva para obviamente poder darles a estos centros educativos una mayor vigilancia.